ser podcast sí sí acuerdo fue un ex jugador de basconia de chave recuerdo que empezaron a llamar el chopo así por el pueblo que yo en ese momento además vivía en basauri empezaron a marcha pues yo me quedé hecho pues un tal de chave me dijo que había visto subir tan alto a coger un balón y tan recto tan directo que dijo si parece un chopo como en basauri se vive mucho el tema de las cuadrillas y de cosas de estas cosas me han hecho contado jose ángel iríbar cortajarena el chopo el pulpo el ángel volador idolatrado en bilbao y vizcaya admirado en el resto del país tiene el honor de haber vestido más que ningún otro la camiseta rojiblanca una persona comprometida y no sólo en el verde un personaje que va más allá de las fronteras geográficas o sentimentales iríbar es mucho más que bilbao o que el atlético ejemplo para sus compañeros de entonces y referencia indiscutible para los porteros que muchas décadas después saben que una figura de casi dos metros vestida de negro siempre de negro marcó una etapa inolvidable allá por los años 60 y 70 ha pasado mucho tiempo desde que colgó los guantes ahora que cumple 80 años mantiene esa figura alargada como un chopo yo vi jugar a iríbar es una frase que pronuncian con orgullo aquellos que tuvieron la oportunidad en deberles saltar al campo situarse sobre la línea de meta y dar ese pequeño saltito para tocar con la punta de los dedos el larguero como si rozara el cielo su estampa sus hazañas en el campo y su carisma han calado incluso muchos años después en grandes porteros que han continuado con su estela guardametas internacionales que no vieron jugar al chopo y que tienen una imagen idílica de uno de los grandes porteros de la historia yo a iríbar le conocí en un partido en el bernabéu que creo que estaba como de presidente de honor es el caso de iker casillas posiblemente el mejor portero de las últimas décadas resulta llamativo que admire a una persona que ya se había retirado cuando casillas ni siquiera había nacido me quedé bueno pues claro nervioso porque siempre que ves a alguien con una figura como él por la gente que seguimos el fútbol y que nos gusta el tema de porteros pues hace que que te ponga nervioso no de hecho algún día cuando me vuelto a coincidir también pues vuelve a pasar lo mismo eso es lo bonito de idolatrar a alguien hablamos de una época en la que pelé brillaba en el mundo johan cruyff en europa y di stefano en españa una etapa sin redes sociales ni teléfonos móviles pero en la que sin embargo comenzaban a sonar ya algunos nombres como el de vicente del bosque el ex seleccionador español al contrario que casillas no sólo tuvo la oportunidad de compartir vestuario con el chopo sino que ya le vio jugar antes incluso de ser una figura lo vi jugar en salamanca en el calvario pero y luego pues qué voy a decir de los ángeles un hombre que le quiere todo el mundo apreciado en lo futbolístico y en lo personal y que siempre ha tenido una un afecto de su propio club hacia él y de él hacia su propio club increíble pero sin lugar a dudas una de las mejores formas de definir a iríbar ha sido la de jorge baldano le tuvo enfrente como jugador es más durante la breve etapa en la que el chopo entrenaba el internacional argentino defendía desde el campo los colores del real madrid a mí siempre me me impuso mucho como esos cantantes o actores que uno lo ve en el bar de la esquina y no impresiona especialmente y luego lo ve en el escenario y lo llena al escenario no barrio iríbar llenaba no la portería que llenaba la cancha con esa estampa iríbar episodio 1 el nacimiento de un mito euskadi siempre ha tenido fama de ser una fábrica de grandes porteros siempre se ha dicho que la playa y el frontón han resultado fundamentales para que los guardametas nacieran por generación espontánea en la playa se decía entonces los porteros perdían el miedo a tirarse al suelo en el frontón aprendían a coger distancias y a tener más reflejos de esta manera en su zarauz en natal iríbar se manejó de niño entre olas arena de playa y pelotazos en el frontón de zarauz al atlético y del atlético al cielo el joven josé ángel ya despuntaba entre los chavales de su edad tanto que al caserío macazza empezaron a llegar cantos de sirena a iríbar le quería un equipo de la segunda división ni más ni menos se hablaba incluso de que pensaban pagarle por jugar al fútbol el conflicto estaba servido tanto que el patriarca el abuelo reunió a toda la familia en la cocina para analizar la situación por un lado las tías de josé ángel se oponían frontalmente a que el joven dejara el caserío y viajar a bilbao por otro a los tíos más futboleros les apetecía la idea así llegó a vizcaya pedro mario goicoechea es periodista y autor del libro iríbar la alargada sombra del chopo los primeros contactos los hizo un vecino suyo de zarauz un tal que chave que también fue futbolista del atleti pero que estaba en aquel momento cedido en el basconia le comentó que necesitaban un portero y lo trajo y manuel de nicolás que estaba entonces de entrenador vio las capacidades que tenía josé ángel iríbar y no dudó en ningún caso en quedarse con él con el equipo basconista consiguió una gran hazaña eliminar de la copa al todopoderoso atlético de madrid aquel partido lo vio desde las gradas del estadio de vasos el hay una periodista de raza una pionera la primera mujer que se dedicó al mundo del deporte en la prensa de vizcaya sara estévez conocida como maratón era toda una referencia en el programa radiofónico stadium de radio juventud a sus 98 años mantiene fresco ese recuerdo en la memoria me decía esto no es normal no puede estar frenando al atletico de acción de esta forma y la gente que estaba alrededor nuestro que no había mucho público tampoco porque era una noche infernal decían pero oiga pero como pueden tener ustedes este portero en el basconia y el atleti tal es y yo yo como muy farruca decía no se preocupen porque se va a jugar en el atleti y no hay problemas eso sí en la siguiente ronda el barcelona le despertó del sueño y le metió 10 goles a iríbar sin embargo cuando se retiraba cabizbajo hacia los vestuarios se cruzó con el entrenador del conjunto catalán el mítico ladislao cubala si quieres puedes fichar con nosotros el interés era tal que el fútbol club barcelona llegó a ofrecer tres millones de pesetas unos 18 mil euros en la actualidad pero el portero estaba llamado a formar parte de la plantilla del atletic los sonrojiblancos pagaron un millón de pesetas dinero con el que el basconia construyó la tribuna del campo san mamés era otra cosa equipo de primera posibilidad de ganar títulos ambiente eléctrico en las gradas era la élite el único problema es que tenía por delante a otro grande carmelo cedrún sin embargo la oportunidad le iba a llegar muy pronto y de forma inesperada segunda jornada del campeonato de liga en la rosaleda en málaga era algo inesperado porque carmelo cedrún sufrió una lesión y él tuvo que jugar esos minutos finales salí y bueno con mucha mucha ilusión con mucha ganas yo creo que estuve al principio un cierto nerviosismo pero bueno le vi cogiendo la medida al partido y bueno jugué media hora no me hicieron gol ellos nos ganaron 2-0 y bueno pues fue el principio fue mi debut en el atletic era una cosa que bueno que estabas añorando y soñando y esperando como haya como agua de mayo y después cuando volvió carmelo siguió siendo titular hasta que en un momento dado el entrenador que creo recordar en aquel momento era ángel subieta le dio la oportunidad de jugar en samames contra contra el real madrid al finalizar esa temporada iríbar se hace con el puesto de titular ahí comienza a construirse la leyenda su crecimiento en el atletic es vertiginoso hasta el punto de que sólo 11 meses después de debutar da el salto a la selección española la vez en sevilla 11 de marzo de 1964 un nuevo irlanda españa valedero para la copa europea de naciones iríbar se estrenó con la roja en el pizjuán un españa irlanda nada más y nada menos que de cuartos de final de la eurocopa aunque entonces se denominaba copa de europa de naciones 5 a 1 fue el resultado de este encuentro españa ganó goleó se metió en semifinales y villalonga por aquel entonces seleccionador siguió confiando en iríbar una de las claves de la victoria contra hungría a la que se ganó en la prórroga españa estaba en la final una clamorosa ovación de 120.000 personas acoge la presencia del generalísimo y su esposa en el palco de honor 21 de junio de 1964 el gran día la final españa contra la unión soviética la españa de franco contra la urs del ejército rojo una selección en la que militaba otro gran portero y así la araña negra ídolo del propio iríbar el único balón de oro español luis suárez era compañero del chopo en la selección en ese sentido nos acordamos todos porque éste como venía con una fama tremenda se vestía todo de negro era un buen era muy buen portero no estoy diciendo que no pero claro no teníamos tampoco muchas noticias porque no salían a jugar mucho al extranjero que será éste que hará pero después nos dimos cuenta que el que era mejor no era el que iba vestido de negro era el nuestro que era mucho mejor que él con franco en el palco y más de 100.000 espectadores en las gradas del santiago bernabéu el duelo tenía un tinte político más allá de lo deportivo amancio amaro la estrella del real madrid que nos ha dejado hace muy poco tiempo era delantero también de aquella selección todo aquello fue una novedad la política lo que era venir venir los rusos a jugar ya tenía un morbo no y bueno pues un partido donde cien mil espectadores el estadio caliente para un partido pues muy emocionante ese gol de marcelino le dio la victoria españa iríbar se convirtió en el primer jugador en la historia del atletic en ganar un gran título con la selección y es que la táctica con iríbar reportero estaba clara lo que teníamos nosotros era que meter algún golito que otro porque después sabíamos que ahí y nos lo iban a defender en la parte de atrás porque la zona defensiva también era era buena y sobre todo era bueno el portero un portero sobrio nada espectacular que hacía fácil lo difícil y realidad lo que creíamos imposible para mí era el mejor portero del mundo porque era era un portero de los que hacen las cosas difíciles las hacen fáciles o sea él las hacía de una manera que parecía que estaba haciendo una cosa normal que mientras que otro para hacer lo mismo hacía pajaritos por todos los lados y parecía que había hecho no sé qué cosas y él te daba te daba la sensación de que había hecho una cosa demasiado simple demasiado sencilla volvamos a los años 60 porque hay una leyenda en torno a iríbar forjada a partir de una derrota no es lo habitual pero es que el chopo es algo diferente para la afición de san mamés es especial empecemos a contar esta historia por el final la última vez que la catedral la vieja catedral coreó esto fue en su despedida la del estadio el 5 de junio de 2013 amistoso entre el atlético y vizcaya cuando los 40.000 espectadores vieron por última vez saltar a iríbar al césped de san mamés antes se cantó en el homenaje al chopo por el medio siglo de su debut como león y tantas y tantas tardes de fútbol en los años 60 y 70 aunque no no nació en bilbao sino en madrid el atletic se enfrentaba en la final de la copa entonces el generalísimo al zaragoza de los cinco magníficos santos villa la petra marcelino y canario formaban una delantera temible que demostró por qué en aquel partido la tarde se presentaba más complicada aún para el chopo ya que gainza entonces entrenador del atlético no podría contar para el partido con tres defensas titulares orue echeberría y chuchi aranguren y los malos augurios se cumplieron pero lo que podía haber sido una goleada terminó 2-0 a favor del zaragoza gracias a la inspiración y las múltiples paradas de iríbar salió a hombros del campo jaleado por sus compañeros chechu rojo argoitia colo aguirre fidel uriarte felicitado por sus rivales y vitoreado por el público una estética taurina y si ahí está el origen porque un año antes en 1965 durante los san fermines una gran actuación de santiago martín el biti en la plaza de toros de pamplona había dado lugar a un cántico entre los mozos de las cuadrillas que decía el biti el biti el biti es cojonudo como el biti no hay ninguno así que la canción viajó de pamplona madrid y de madrid a bilbao para instalarse en san mamés una tarde y otra y otra incluso a veces cuando el chopo aseguraba no merecerlo por ser atípica pues cuando me sacaron a hombros después de perder contra el zaragoza porque eso no es normal se me quedó en la afición me pareció que era algo en la afición del atlético sabíamos que era mundial fenómeno si quieres hasta diferente y joder ahí me demostraron a mí que esa diferencia no después de perder el partido contra el zaragoza que te saquen a hombros que te pongan la chapela que te saquen una canción sin cosas de eso es muy muy extraño bueno yo sabía que lo hacían cuando estábamos después de de con el tiempo era para animar un poco también en la esta o sea que yo siempre le tomamos el sentido positivo la verdad y así es como por una vez en el fútbol la gloria no fue sólo para los ganadores jugando con enorme codicia los bilbaínos van a conseguir su primer gol a los 20 minutos tiro fulminante de arieta desde fuera del área que la copa del rey ha sido y sigue siendo la competición más querida en bilbao tanto que se decía que la final la jugaban el atlético y otro equipo es más se comenta que en la copa que ganan los leones allá por 1958 el dictador franco en el palco cuando le entrega el trofeo a piru gainza le comenta hombre señor gainza otra vez usted por aquí justo vencedor el atlético de bilbao el caudillo entrega al veterano capitán gainza la copa tan brillantemente conquistada a lo que responde el capitán del atlético mire señor a usted y a mí no hay quien nos eche no obstante el atlético atravesaba una época de sequía 11 años sin conseguir ningún título se habían perdido además dos finales coperas y ya era hora de volver a tocar metal 1969 tras eliminar al zaragoza al deportivo de la coruña con un penalti decisivo detenido por el chopo y al granada los leones se plantan en la final en madrid en chamartín esperaba el elche que vivía en aquel momento la época más dorada de su historia y en aquel equipo comenzaba a destacar un joven que unos años después sería indiscutible figura del fútbol club barcelona y de la selección juan manuel asensi un solitario gol de arieta acabó con el sueño licitano y permitió al atleti romper una sequía que duraba demasiado a la vez que por fin iríbar pudo estrenar su palmarés con el equipo de su vida esa temporada el atlético también brilló en europa es más tuvo la oportunidad de medirse a grandes equipos del continente como el liverpool ejemplo en el que se miraban siempre los rojiblancos en aquel partido a sus 18 años debutó en europa javier clemente una maravillosa zurda llamada a compartir la gloria con el propio iríbar yo tuve el placer también uno de los partidos que que más recuerdo yo y nosotros vamos mis compañeros y todo cuando jugamos en liverpool había la copa de ferias entonces no lo hacía en el 67 la verdad es que el ambiente nos vamos nos ganó nos ganó el ambiente mismo marcador en san mamés y en anfield 2-1 empate y no había penaltis solución una moneda al aire nosotros ganamos la eliminatoria por además el comento por irriete por la moneda porque entonces no se jugaba ni se tiraban penaltis ni nada parecido o sea que empatamos y al final era por por curo el árbitro nos llamó y la moneda bueno más que una moneda fue un disco una cara roja y otra azul bueno era rojo azul el capitán inglés eligió primero rojo el color que identifica el liverpool nosotros aceptamos y pasamos la eliminatoria el atlético superó la eliminatoria europea frente a uno de los mejores equipos en los años 60 bilbao y su área metropolitana fueron uno de los grandes exponentes del desarrollismo franquista la ciudad se transformó a toda velocidad proliferaron las grandes industrias miles de inmigrantes llegaron en busca de trabajo y de un lugar donde vivir y prosperar y el espacio urbano y social fueron otros en apenas una década se empezaron a construir la autopista de acceso a bilbao desde amorevieta la sede de la universidad pública de leyoa el puente de la salve que hoy acompaña en millones de fotos al museo guenheim y el fútbol no escapó a esa realidad también comenzó a ahogarse entre fábricas y barrios que crecían y crecían de forma desordenada dejando cada vez menos espacio también para los niños había cada vez más dificultades para poder entrenar para poder captar para que los niños tuvieran espacios para jugar para poderles dar una educación futbolística adecuada porque bilbao se estaba llenando había cada vez menos espacios todos los pueblos también vizcaínos estaban llenando y entonces pues sin espacio es muy difícil que los niños pudieran jugar a esas edades tan tan importantes bueno en el futuro como son las primeras edades no lo cuenta en primera persona un iríbar que entonces ya era ídolo en el atletic cuando en 1969 el entonces presidente orá tuvo que tomar una decisión clave para el futuro del club eso lo captó y lo explicó muy bien en su momento piro gaiza lo explicó también a la junta directiva de entonces dirigida por don felix orá que bueno se pusieron enseguida en marcha compraron estos terrenos y está que hoy en día aquí está el fruto de aquella decisión en ese sentido ha sido un éxito porque de aquí han salido jugadores increíbles a nivel internacional como son los dos que tengo aquí tanto Santi como Jule pues se han hecho aquí y se han creado aquí para competir como competimos durante tantos tantos años a niveles de elite y es así como se construye el Ezama la primera cantera del fútbol español para proteger el césped de San Mamés sobre todo en invierno y para poder compaginar los entrenamientos de los tres equipos que entonces conformaban el atletic el primer equipo el filial y el juvenil tres equipos tres campos todos de las mismas dimensiones que San Mamés uno con césped de alta calidad otro más irregular y un tercero de arena vestuarios dos pistas de ceniza todo ello se inaugura el 27 de enero de 1971 a las diez y media de la mañana con el entrenamiento del primer equipo solo tres meses después el Atlético organizó el primer torneo de Semana Santa participaron dos mil chavales entre ellos un niño de 12 años de ese estado llamado Santi Urquiaga que unos años más tarde se convertiría en el primer jugador que alcanzó el primer equipo del Atlético tras escalar todos los peldaños de las categorías inferiores es decir el primer producto del Ezama yo entré aquí en el Ezama con 12 años si te digo que es mi casa pues no te miento estamos muy contentos de que de que de que se pueda disfrutar de esta instalación y que en estos momentos pues sea un referente Santi fue internacional mundialista y hoy sigue trabajando en el Ezama en su casa actualmente es el encargado de material de unas instalaciones irreconocibles en el Ezama se han formado grandes jugadores como Julen Guerrero recordar cosas y y ver fotos antiguas fotos de cuando jugábamos en el campo de ceniza fotos de diferentes campos que que bueno pues al principio estaba bien pero acababan bastante irregular y y bueno pues pues esos recuerdos de cuando yo empecé en ese aspecto y para mí el Atleti ha sido mi estilo de vida lo puedo resumir así un poco desde que entré con 8 años me centré en el Atleti y era casa estudios Atleti y no tenía más esa era mi ilusión mi sueño dediqué toda mi vida a conseguir el sueño de llegar arriba y bueno pues he pasado por estas instalaciones por todos los campos en los cuales había por un montón de entrenadores a los cuales pues todos estamos agradecidos de lo que nos enseñaron y y que nos ayuden a a conseguir bueno pues eso que queremos y bueno pues ahora los que están también el poder conseguirlo con estas instalaciones de primer nivel para todos los chavales tienen que disfrutar con ello aprender y ojalá muchos pues pues lleguen al primer equipo que es el objetivo había comenzado la década de los 70 Iribar ya estaba asentado en la portería del Atleti y de la selección su proyección exterior era inevitable traspasaba fronteras sin embargo un acontecimiento inesperado estuvo a punto no había de truncar el futuro deportivo del portero sino que puso en riesgo su vida Bilbao se movilizaba Iribar estaba al borde de la muerte Hola soy Íñigo Marquinez y yo vi jugar a Iribar Hola soy Verónica Gómez y yo nunca he visto jugar a Iribar Pertenecemos a dos generaciones diferentes pero en este podcast queremos acercarte a una leyenda del fútbol más que una leyenda creo que incluso más que un jugador de fútbol es José Ángel Iribar Cortajarena y este es el homenaje que queremos hacerle desde Radio Bilbao Cadena Ser por un motivo muy especial no solo porque ha sido y sigue siendo un personaje muy grande es que cumple 80 años Sí, 80 Soriónac Chopo Iribar es un podcast de Radio Bilbao en colaboración con Ser Podcast Guión y narración Íñigo Marquinez y Verónica Gómez Redacción Diego González e Iván Martín Supervisión Ana Alonso Grabación Asier Jano y Leire Isunza Realización sonora Roberto García Con la colaboración del Departamento de Documentación de la Cadena Ser Cadena Ser La Radio de Internet de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad Gracias.